Hola, ¿qué tal compitas? Pues fíjense que en la madrugada se registró un sismo de 4.3 de magnitud en la zona de Jico, Veracruz. Fue detectado por Sky Alert y también por el Servicio Sismológico Nacional. Dicen que este es el quinto sismo en la región y hasta ahora el de mayor magnitud, aquí lo reportan. Fíjense, fue de profundidad de 2 kilómetros, ocurrió a las 3.32 de la mañana y hubo personas que sí lo percibieron, creyeron que era otra situación, que había pasado un camión o que era el aire, porque es una zona alta. En esta zona se encuentra el más cercano, el volcán Cofre de Perote, pero también por ahí mencionan que es una zona también de minas y que pudiera estar detrás de ello alguna compañía minera. No sabemos con exactitud, estuve checando y solamente hay minas en la zona del Alto Lucero y Actopan, donde pues hace unos días ocurrió un incidente contra ciudadanos estadounidenses y que ustedes saben que fue la fuerza civil que dijo, es que ustedes son carteles y que entraron nada más a amedrentar, verdad? Pues son zonas donde están las minas, pero habría que checar si aquí es zona de minas. Sin embargo, también pudiera estar relacionado con una probable actividad del Cofre de Perote, habría que checar, son dos opciones. Hasta el momento no hay daños ni personas lesionadas, eso es lo importante. Hay un antecedente que ocurrió en 1973 sobre un sismo fuerte y que sí generó muchos daños. Compas, ahí les dejo esta información rápida, habría que investigar. Por ahí mencionan que sí se sintió, que hasta se cimbraron las ventanas, otros pues que nada más sintieron un ligero sacudido, sobre todo entre la zona de Jalapa, Jico, también en otras poblaciones, así como probablemente en Orizaba y en Córdoba, que tampoco detectan que haya habido alguna situación. Lo detectaron como percepción débil, en moderado fue en la zona del epicentro, en Jico y también parte de Jalapa. Ahí lo tienen, 4.3 grados, una profundidad de 2 kilómetros, a las 3.32 de la mañana del día de hoy, sábado 5 de enero y dicen que es el quinto sismo que sucede en la región. Bueno, habría que checar porque ha habido, han ocurrido, sí es micro sismos, pero de mayor magnitud, digo de mayor profundidad. Saludos compas.